Con el objetivo de impulcar una cultura de prevención social a través de la convivencia familiar donde las niñas y niños se den cuenta de que se puede jugar, participar y convivir en familia, creando valores que nos integran como sociedad, la presidenta del sistema DIF Guerrero, Mercedes Calvo Dastudillo, inauguró la Feria de la Paz y la Esperanza en la explanada de la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo. Durante esta semana, familias chilpancingueñas podrán disfrutar de esta feria que por tercer año consecutivo pone en marcha el DIF Guerrero, donde el mensaje principal es la convivencia y generar fraternidad entre la población. Contando con el respaldo de las unidades de participación ciudadana de diferentes dependencias de gobierno, quienes hacen sus aportaciones llevando alimentos para la verbena popular, juegos de mesa, dinámicas, regalos, así como información general en materia de prevención, por tercer año se logra unificar el espíritu navideño que envuelve a la explanada del Zócalo Capitalino, donde todo es risas y un gran ambiente. El atractivo principal de este año es una montaña de nieve donde todos los niños podrán deslizarse y jugar, así como las demás atracciones sin costo alguno. A partir de las 5 de la tarde y hasta el 8 de diciembre, el Zócalo Capitalino estará de fiesta con la Feria de la Paz y la Esperanza. Cada día se presentarán diferentes espectáculos culturales alusivos a estas fechas decembrinas y donde se contará con la participación de diferentes escuelas de nivel secundaria, primaria y kinder, con bailes, música, espectáculos, de magia, entre otros, informó Mayra Zeferino.